bueno pues estamos nuevamente por aquí acabo de darle un poco de lija fina una lija 1500 para quitar todo lo que son los detallitos que le ha caído fijaros ahí se ve vale entonces le he dado una lija fina para matar todo lo que ha podido caer que tenía varias cositas y ahora pues nada el pulimento pasamos pulido de corte y luego fino primero usamos una boina y después esponja así que venga voy a ello vale por aquí tenemos lo que es una esponja y a lo que me refiero yo con una buena pues es esto vale primero pasamos con esto y corte vale por aquí tenemos pulimento de corte es este así que vamos a echarlo como la pulidora que la de por aquí tirada aquí está y le vamos a echar bueno señores ha llegado el momento hoy es el día que tenemos que cambiar la defensa al compact fijaros por aquí todavía tenemos esta que está en venta si alguien le interesa me habla y negociamos el precio bueno pues voy a quitarla y vamos a poner la otra bueno estamos ya por aquí en el box así que venga comienza el show ya tenemos esta defensa en el suelo así que ahora voy a limpiar un poquito por aquí la zona vale ya que lo monto pues montarlo limpio por aquí veis la barra allí tengo otra pero bueno montaré esta que ya viene con los agujeros hechos ahí ya veis para los sensores y la otra no lo tiene por aquí tengo la otra fijaros os acordáis que la tuve que reparar que tenía ese golpe que di y varias grietas así que esta es la parte interna como veis tiene ya los soportes vale aquí lleva este carril lleva estos soportes aquí abajo para enganchar lo que sería un remache y esto es el interior vale como veis esta defensa la pondría a la venta si alguien como he dicho antes está interesado pues me puede comentar la voy voy a dejar imprimada para que vosotros podáis y Gracias por ver el video Bueno, pues ahí lo tenemos Ahí está Esto es polvo, ahora lo limpio Y este es el resultado Por aquí lo que veo que este Tuvo escape me está muy cerca Vale, aparte está un poco como retorcido Vale, tendré que revisar esto Antes de que me destruya el plástico Bueno señores, toca aquí reparación Fijaros el tuvo escape Como lo tenemos Así que, ¿qué se va a hacer? Vamos a cortar un punto de soldadura Que tenemos por ahí debajo Enderezarlo y volver a soldar Fijaros Bien, vamos a cortar un punto de soldadura Bien, vamos a cortar un punto de soldadura Bien, vamos a cortar un punto de soldadura Bien, vamos a cortar un punto de soldadura